Hemos doblado, hemos, no doblado, perdón, hemos aumentado un 50% la muestra, el número de niños que tenemos identificados en la Asociación Española de Síndrome de Lowe, que yo tengo el honor de presidir. Entonces, simplemente en el momento que se empieza, en el momento que dices, vamos a hacer algo, empieza, las redes sociales empiezan a moverse, estamos pensando en un proyecto y empiezan a aparecer casos. Y eso es maravilloso. Ojalá no apareciera ninguno porque ojalá no existiera ninguno, pero ya que está, es el paradigma de una enfermedad de muy bajita prevalencia con unas dificultades asociadas que algunas, no las voy a repetir porque lo hemos comentado, pero bueno, básicamente, pues no hay una asociación internacional de pacientes, no había, ahora estamos empezando, no hay registros internacionales, muchísimo menos, y en los países desarrollados, de los menos desarrollados, y habría que poner comillas a lo que es, a lo que entendemos por desarrollo, no hay una red de centros que de alguna manera esté organizada. Este proyecto se basa en cosas, en conceptos como la inteligencia colectiva. Cuando hablas de la inteligencia colectiva, pues bueno, la definición sería que no es más que aquel nivel de conocimientos al que podemos llegar trabajando junto y que es superior al que podemos llegar, pues trabajando cada uno por separado. Esto que parece muy sencillo, yo lo que voy a ir haciendo es que os voy colgando, os voy poniendo algunos links de algunas referencias que creo que pueden ser interesantes, para que si os apetece, podáis mirarlo, darle al bookmarks y cuando mañana tengáis tiempo, pues le echáis un vistacito. Entonces, empezamos a trabajar con esa filosofía de la inteligencia colectiva que a Merche, que le gusta mucho a las flores, nos lo explica siempre con la filosofía del patchwork. Es decir, el patchwork son piezas de tela que por separado valen para más bien poco, de hecho, pueden dar lugar a creaciones y pueden dar lugar a cosas que emergen. Y dices, bueno, es un poquito también lo que habréis visto en el hormiguero, que alguna vez se ve aquello cuando se hace el arte a lo bestia, que cuando se ponen los pequeños elementos en una disposición, pues se crea una ilusión o se crea un efecto que se construye algo que hasta ese momento no existía. Bueno, nosotros estamos trabajando, teniendo muy presente el tema de la inteligencia colectiva. Hemos leído, hemos trabajado bastante, el trabajo de Thomas Malone, que tiene un artículo estupendo sobre inteligencia colectiva, pero, que os lo puedo pasar sin ningún tipo de problemas en cuanto lo encuentre, pero no somos los primeros, no somos ni los primeros ni vamos a ser los últimos. Ya empiezan a haber más cosas, empiezan a haber iniciativas como Innocentive, que también os estoy poniendo ahora mismo para que la podáis ver, en la cual, pues bueno, pues se resuelven problemas, problemas que para algunas empresas, para algunos departamentos de I más D son irresolubles, pues esta gente, esta organización, los pone, los coloca a disposición de toda la comunidad y después distintos investigadores buscan soluciones y el cliente de Innocentive están trabajando con personas como, o sea, con instituciones como IBM, con grandes corporaciones, con grandes consultoras, para solucionar desde químicos y duros a cómo conseguir que las personas hagan cosas, es decir, pura teoría de la motivación en psicología. Es decir, las personas, ante un problema, lanzan soluciones, lanzan ideas y una de ellas es considerada la más adecuada, la más positiva, y esa es esponsorizada. Por otro lado, además, existen proyectos como, bueno, en el ámbito más de la biomedicina, pues existen proyectos como el proyecto Foldit, otro gran ejemplo de inteligencia colectiva, son distintos casos de éxito, en la cual estudiantes de varias universidades, entre ellas, algún grupo también hay español, pues están resolviendo puzles, resolviendo puzles que en realidad no son más que representaciones de problemas bioquímicos, concretamente de la, concretamente de la, de la, ¿cómo se llama esto? Bueno, si Merche pudiera oírme, me diría, el plegamiento terciario de las proteínas que se da cuando aparece una enfermedad. Pues estos chicos están empezando a publicar artículos en revistas como Nature, es decir, esos, los científicos, convierten en problemas, convierten en problemas en juegos, grandes problemas científicos, de no sabemos qué pasa con esta molécula y cómo gira en el momento en el que aparece una mutación determinada, y a partir de ese momento estos chicos resuelven el problema y... ...natus sobre, sobre, sobre este tipo de, sobre este tipo de trabajos. Además de esto, hay otros proyectos como el proyecto Polymath, en el cual, esto es histórico, a través de un simple, a través de un simple blog, una cosa como muy tonta, pues un, pues un premio Nobel de la medicina, no me acuerdo cómo se llama, la medalla que le dan a los, a los matemáticos, algo parecido al Nobel, aparece en la película del indomable Will Hunting. Pues, tomando esa película como referencia, os acordáis que en una clase del MIT, el profesor Tingovers, mira, Merche siempre me lo recuerda, el profesor Tingovers, en este caso, no es el que aparece en la película de una, perdón, del indomable Will Hunting, pero la idea es la misma, porque este profesor pone unas fórmulas, pone un teorema que llevaba años sin resolver en la pizarra exterior del aula y aparece el Will Hunting, aparece el protagonista, que coge y lo resuelve. Y es un chico que se supone que es un chico bien adaptado, que tiene problemas sociales, que está allí trabajando prácticamente porque, no, está trabajando allí creo que porque estaba en la condicional o algo, o trabajos para la sociedad o algo así, y resuelve el problema y a partir de ese momento, pues en fin, esto llevado, aplicado en el momento en que tenemos las nuevas tecnologías, es brutal. Tingovers colocó estos teoremas que llevaban cientos de años, alguno de ellos. Entonces, esa historia, todo este tipo de historia, esta, además también tenéis historias como, historias como las de, las de, que quiero colgaros alguna historia más, os pasaré un link que pensaba que tenía aquí y ahora no lo tengo, pero que es realmente interesante, porque es un libro en el que explican absolutamente, como, lo explican muy bien detalladito, cómo se están dando este tipo de fenómenos, ¿no? Perdón, que me voy retrasando un poquito, intento recoger otra vez el punto. Os pasaré esta referencia durante, después del turno de preguntas. Es un libro realmente fácil de leer y muy agradable. Efectivamente, la inteligencia colectiva, como vais diciendo, es absolutamente necesaria para todo. Pero bueno, vamos un poco al tema, al tema que nos ocupa. La investigación en enfermedades raras, necesidades. Pues hay pocos recursos económicos, hay dificultades en la creación y acceso a registros, dificultades en la creación de biobancos para poder reunir información biológica y hacer. Hay poca especialización en los investigadores, hay pocas estructuras en el sistema sanitario. Por eso, como vicepresidente, que soy también de la Federación Española de Enfermedades Raras, se está haciendo un esfuerzo brutal para que se aprueben ya, por fin, los centros de referencia, los centros de experiencia, para que, de alguna manera, se pueda... ...menos con 17 autonomías, cada una tirando hacia un lado. En este tipo de historias yo creo que habría que hacer un esfuerzo entre todos. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Pero en el caso de las enfermedades ultra raras, aún es peor la situación, porque ni siquiera conocemos la historia natural de la enfermedad. No sabemos ni cómo va a evolucionar lo que os comentaba al principio. No te puede... los padres, porque en muchos casos afectan a niños, no se puede hacer una representación de lo que va a significar. Y el nivel de sufrimiento es tan brutal que nosotros nos hemos encontrado que existía, entre los padres, entre parte de los padres que están participando en el estudio, lo que los psicólogos denominamos una indefensión aprendida. Es decir, estaban en una situación de prácticamente resignación. Estaban resignados ante la imposibilidad de avanzar más. Simplemente lo que te queda es sentarte a esperar. Y mientras los médicos, que están también muy solos, porque también vaya historia para un médico que te llegue un crío y que no se sepa nada, tú no sepas apenas qué hacer, no tengas referentes que le puedas preguntar al colega, a tu maestro, de nadie. Y que además, cuando te vas a buscar en la información, en la literatura, lo que hay, sea, tal y como nos dijeron en el hospital San Juan de Déu, los especialistas que están participando en el estudio, los médicos especialistas, que la información es escasa, inadecuada, cuando no absolutamente desfasada. Te puedes encontrar algunos casos de alteraciones dentales, otros de alteraciones renales, pero que no tienen ninguna manera de poner esa información junta y tomar decisiones. Pero lo que sí que tenemos de positivo es que los pacientes con enfermedades raras son muy activos y muy, como dice Susan Fox en un estudio del PI Internet Research, participan muchísimo en las redes sociales porque no les queda otra. Para ellos, para nosotros, no es una opción el estar en Internet. Es que o estás en Internet o no tienes nada más. En otro tipo de enfermedades tú puedes elegir, darte a la asociación de tu pueblo y no tocar nada de Internet. A lo mejor hay otro que lo está tocando por ti, te va a transmitir la información, pero en el caso de las enfermedades ultra raras, nada. O sea, en España es que hay, en estos momentos, nueve niños, cada uno a una punta del país. Con lo cual, imaginaos la situación. Son, además, padres jóvenes, tienen una gran implicación. Son enfermedades que aparecen en un momento en el que tú estás esperando un hijo con muchísima ilusión y lo que en teoría va a ser una fiesta se acaba convirtiendo en una situación bastante dura y bastante dramática para las familias. Los pacientes, nosotros sabemos, a través de los estudios que se han publicado, tanto en Neurordis como en revistas como Lancet, como el New England Journal of Medicine, que pueden aportar muchísimo a la investigación. Pueden aportar muchísimo a la investigación. De hecho, incluso sabéis que existe el libro blanco del e-paciente. Ese libro blanco del e-paciente es realmente una delicia de ver cómo un montón de pacientes trabajando juntos, podéis tomar un montón de casos distintos, han hecho. Ellos solos han contribuido a avances que hasta ese momento eran simplemente imposibles de pensar en ellos. Era una entelequia, era algo que realmente no podía hacer. Os cuelgo también el enlace del libro blanco de los e-paciente para que disfrutéis leyéndolo. Sobre todo el capítulo 5, cuando habla de los e-pacientes como investigadores. El objetivo del estudio es básicamente, pues en este caso, mejorar el conocimiento médico-científico de las enfermedades raras, en este caso del síndrome de Lowell. Pero nuestro modelo, el modelo e-pacientes generando inteligencia colectiva para la investigación biomédica en enfermedades raras, es aplicable a todas y cada una de las enfermedades raras y ultra-raras. Simplemente es un modelo que hemos empezado con el síndrome de Lowell, en este caso por una implicación personal y es por donde podía empezar, pero que ya tenemos asociaciones interesadas en que sigamos trabajando en la misma línea. Básicamente, nuestra idea es conocer mucho mejor la enfermedad, ofrecer datos a los investigadores, poner a su disposición, ser donantes de datos, que es un término que se empieza a mover ahora en las redes. Igual que puedes donar sangre, también puedes donar tus datos para la ciencia. Tened en cuenta que algo como la obtención de datos tiene mucha tela. Tiene mucha tela porque, por ejemplo, en la Comisión Europea, EURORDIS, la Federación Europea de Enfermedades Raras, está peleando muy duramente para que no tire adelante una directiva que, de alguna manera, haría mucho más difícil que se puedan compartir datos en investigación, a nivel incluso oficial y hospitalario. Limita bastante el acceso a los datos. Es decir, en este caso, a veces, un exceso de protección puede ocasionar, que a veces es interesada, no nos engañemos, que a veces es interesada este exceso de protección. Puede, desde mi punto de vista, puede ocasionar también que se retrase, que se dificulte la investigación, que en este tipo de enfermedades es la única esperanza que tienen estos niños. Si sigues, si se aplica el procedimiento habitual de esperar que te llegue el turno a que alguien investigue de tu enfermedad y no eres proactivo, os aseguro que no hay nada que hacer, ni en esta ni en muchísimas otras enfermedades. Por tanto, nuestra idea, no podremos llegar a todas porque son muchas, pero nuestra idea es ir generando red para que poquito a poquito pues vayamos avanzando en este tipo de retos. Se están haciendo cosas similares en otro tipo de enfermedades, en otro tipo de casos. Por ejemplo, hay un término que vais a oír bastante, que se llama, bueno, igual que se llama Creative Commons, pues tendríamos el Cancer Commons. Pues enseguida vais a ver cuando mañana o pasado podréis echar un vistazo, pues fijaros qué tipo de iniciativas en las que ya se habla directamente de la donación de datos y de cómo eso puede beneficiar a la investigación. Y ya no hace falta que os hable del modelo PatientsLikeMe, bien conocido, de cómo incluso los pacientes son capaces de hacer cosas, como hacer ensayos clínicos, ellos, ¿por qué? Incluso refutando datos que se han hecho en ensayos clínicos, en este caso sobre, por ejemplo, un ejemplo de PatientsLikeMe, esclerosis lateral hematrófica, consiguieron demostrar que los efectos pretendidos del litio en la sintomatología del ELA, de la esclerosis lateral hematrófica, pues no eran tan buenos como parecían indicar los estudios. Ese estudio lo llevaron a cabo entre los propios pacientes. ¿Y qué saben los pacientes de estos? Pues bueno, los pacientes saben muchas cosas. Entre otras cosas, si encuentras pacientes que también sean médicos y que sean especialistas en metodología científica. Porque una enfermedad como el ELA, una enfermedad rara, le puede tocar a cualquiera y todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, en nuestro proyecto tenemos básicamente dos grandes grupos de investigadores, digamos profesionales, porque en realidad del proyecto consideramos investigadores también a los pacientes. Tenemos a los médicos, el equipo A, a psicólogos, el equipo A, es muy importante aquí tanto el papel de uno como el papel de otro y después una necesidad de formación muy grande. Voy a ir avanzando un poquito para que no se nos eche el tiempo encima. Esta presentación la vais a tener, básicamente es que la idea es que si los pacientes colaboran con los investigadores garantizándoles comunicación, garantizándoles datos, los investigadores mejoran el conocimiento sobre la enfermedad. Eso a su vez favorece el desarrollo de la investigación y pues bueno, pues pasamos a ganar absolutamente todos. Para los padres, el estar participando activamente en la investigación tiene un efecto psicológico. Si después de participar, de que se les pidan las tareas, que os voy a comentar muy brevemente, lo que concretamente hacen en el proyecto y entonces lo que está pasando es que simplemente sin analizar los resultados de las escalas, escalas estandarizadas de la OMS, por ejemplo, simplemente analizando el contenido de los mensajes que nos envían, ya sabemos que vale la pena lo que estamos haciendo. Trabajan como, como dice Merche aquí, como verdaderos investigadores. Es más, hay entre ellos, pues de todo, como en cualquier grupo, hay personas con unas competencias profesionales brutales que bueno, que han tenido un hijo con una enfermedad y que no por eso ni se vuelven tontos, ni se olvidan de saber, de hacer de directivo en una multinacional, ni nada de eso. Nosotros lo que les pedimos es decir, oye, esas competencias que ya tienes, eso que sabes hacer, ¿por qué no lo aportas al proyecto? Porque si yo tuviera que pagar a un productor, y a lo mejor hablo de una madre que habla varios idiomas, si yo tengo que pagar a un productor con fondos de la investigación, no me lo voy a poder permitir. ¿Quién más motivada que una madre para estar segura de que la traducción de un determinado texto es correcta? Entonces, de esa manera, podemos aprovechar al máximo los escasos recursos que tenemos. Simplemente una anécdota, si os fijáis en nuestro logo, en el logo de la epaciva, arriba a la izquierda, donde se ve la mamá dando un beso al niño, pues este dibujo es una aportación, una parte de microvoluntariado, de un dibujante profesional, en este caso fue de un reportaje que nos hicieron hace unos años en el periódico La Razón. Le pedimos permiso al profesional, y el profesional nos cedió los derechos de explotación de su trabajo, porque era para un proyecto de este tipo, no era para ganar dinero. Nuestras bases teóricas, no voy a entrar aquí, básicamente os comento que hay una base teórica desde el punto de vista psicológico, que sería la Self-Determination Theory, una teoría bastante conocida, muy validada, y que básicamente es una teoría de la motivación humana que dice que cuando tú consigues que las personas aumenten su percepción de autonomía, aumenten su percepción de competencia, es decir, soy capaz de elegir, como están haciendo nuestros co-investigadores, las familias que nos hacen propuestas, yo iría por aquí, y si miras esto, y si en un diálogo continuo, hacen que se sientan más autónomos. También les permitimos, les pedimos, como se estaba explicando, que a nivel de voluntariado, nos aporten sus competencias, pero además se hacen más competentes también, porque se les va enviando una serie de guías, que ahora os explicaré un poquito exactamente cómo vamos trabajando, pero se les van enviando una serie de guías que les hacen más competentes en el manejo de la enfermedad de sus hijos. Lo cual es muy importante, porque mejora la atención terapéutica, mejora también la esperanza, esperanza, hablando en un término poco técnico, pero que es el que creo que se aplica, la esperanza, la generación de esperanza. Después hay un tercer elemento de esta teoría que también trabajamos, que sería la adherencia psicológica, que también podemos entender que es la creación de red, la sensación de no sentirse solo, la sensación de estar trabajando en un equipo. Eso está proporcionando unos beneficios que hoy concretamente, estábamos hablando con Begoña, de que hay madres y padres que están, en el buen sentido de la palabra, desatados completamente, que están participando en el proyecto de microfinanciación, que luego veréis, están participando, dándolo todo. El que es profesor de instituto, dándole charlas a sus alumnos y vendiendo chapas en el instituto. Otro papá que es ingeniero de la Renault, pues ha vendido más de 6.500 o 2.000 chapas, se ha hecho unas chapitas y las va vendiendo a cambio de un euro para hacer aportaciones. Es decir, otra persona nos está encargándose, en una multinacional de sector editorial, de coordinarnos y de ayudarnos con las traducciones de los materiales que están desarrollando los médicos y también los psicólogos de la parte psicológica, pues nos está traduciendo a varios idiomas. Si tuviéramos que pagar todo eso, es que sería imposible realmente. Pero además, sobre todo, es el amor, el cariño y la profesionalidad con que lo hacen. Por fin pueden hacer algo más que sentarse a esperar. Eso es maravilloso. La idea un poco del proyecto es que la generación, la participación de los pacientes en la investigación, además de darnos sostenibilidad, porque abarata costos, hablando un poquito de dinero en estos tiempos que es tan duro conseguir una cantidad, abarata costos, nos ayudan a conseguir financiación, pues esa participación activa genera una inteligencia colectiva. Es decir, cuando se ponen los datos todos juntos, cuando ponemos esos casos, diez casos españoles todos juntos, los datos abofetean a los médicos con todo el respeto y les hacen ver cosas que hasta ahora no podían ver. Porque tenían a los niños repartidos, uno de cinco años, el otro de diez, pero cuando tú pones todas sus determinaciones genéticas y toda la gran cantidad de datos que se están recogiendo, y ahora os explicaré cómo, pues esa información jamás, no existiría si no se hubiera hecho ese tipo de estudio. Os decía que la inteligencia colectiva da pie a su vez a conocimiento científico. El conocimiento científico, la información respuesta, amizada por los clínicos, pues permite que los padres puedan saber, pues mira, oye, en función de la mutación de tu hijo, pues parece que las probabilidades de que haga esto o esto aumentan, disminuyen, hay que trabajar aquí, hay que prevenir que no pase esto. Es decir, es decir, es decir, se puede comprar una información algo más precisa. Eso a su vez tiene la mejora de la representación mental de la enfermedad, mejora a nivel psicológico, y eso a su vez genera esperanza, compromiso con el proyecto, el empowerment del que siempre hablamos, variables que en psicología son muy conocidas como la self-efficacia y la bandura, y a su vez eso genera mayor participación, que es exactamente lo que nos estamos encontrando ahora. Pero esto, vamos a intentar poner un poco en contexto. Desde 1952 hasta la fecha, aquí tienes un poquito la ención que había, mutaciones descritas en el OCRL, había algunos artículos sobre alteraciones nefrológicas, esas cosas que realmente no ayudaban a los médicos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues pusimos a trabajar a todos el procedimiento, lo voy a explicar y es muy sencillo. Inicialmente, los médicos de San Juan de Dios, liderados por la doctora Mercedes Serrano, varios especialistas, van editando una serie de guías sobre las distintas alteraciones de la enfermedad. Muy sencillas. Unas guías escritas en lo que llaman en la comisión Easy Reader, que sean muy fáciles de leer. De hecho, hacíamos pilotos para ver si se entendía todo. Cuando esos padres leen esas guías, a continuación se les envía un cuestionario, un cuestionario que ha confeccionado cada uno de los especialistas. Lo primero que hicimos, lo primero que hice como presidente fue pedirles que me enviasen las determinaciones genéticas. ¿Vosotros os imagináis lo que es conseguir 10 determinaciones genéticas de una enfermedad ultra rara en este país con 17 sistemas sanitarios distintos? Es, de verdad, intentadlo. O sea, pero ¿qué pasa cuando el presidente de la asociación les dice oye, por favor, necesitamos esto para conocer mejor la identidad? Todos los datos serán anonimizados. Vamos a pedir, obviamente, la revisión del proyecto por parte del Comité de Ética de San Juan de Dios. Vamos a tener consentimientos informados, vamos a ser exquisitos con esto, pero necesitamos esa información. Y entonces, esos padres, pues tardaron, fijaos, esto fue el 6 de enero del año 2011 y los padres tardaron, pues me parece que fueron 48 horas en tener todas las determinaciones genéticas completas. Eso fue lo primero que se dio. Fue un gran regalo de reyes, como dice aquí Merche, y de golpe y porrazo, nadie en este país ni en Europa tenía 10 determinaciones genéticas encima de la mesa. Simplemente, un primer vistazo, dio a los médicos la pista, a Merche y a la genetista del Hospital San Adrián de Cedeu, que todas las mutaciones, prácticamente todas eran distas. Con lo cual, eso es una situación absolutamente nueva en esto, ¿no? Dices, bien, es que ya sabemos algo en 48 horas, algo que no se había publicado nunca. Entonces, después del cuestionario se envía, perdón, después de este capítulo, muy sencillito, se envía a los padres un cuestionario. Pensaréis, bueno, una encuestita. No, es que han sido 20 encuestas y de las 10 familias el 100% ha contestado todos los cuestionarios. Todos. 20 cuestionarios y largos. Unos cuestionarios exhaustivos, unos sobre los aspectos neurológicos, sobre la conducta, sobre los aspectos renales, sobre los aspectos dentales, sobre el desarrollo, sobre absolutamente todo lo que se ha podido identificar de la enfermedad. Y siempre con espacios abiertos por si los padres daban alguna información que no se hubieran dado cuenta los médicos. Ya han habido casos, no voy a entrar a explicarlo, pero los padres dieron pistas de que podrían tener los niños algún tipo de problema en la coagulación, en la coagulación cuando les hacen una intervención quirúrgica y efectivamente ya está descrita, no de nuestro estudio, esto ha sido en mérito de los franceses trabajando allí, ya está descrita que eso efectivamente que no aparecía en la literatura existe, es decir, que cuando el cirujano pone el bisturí, cuando hace su incisión, pues aquello sangra y tarda muchísimo en cerrar. Imaginaos lo que puede significar eso, lo que le llaman critical events. Entonces, los padres han contestado 20 cuestionarios, algunos de ellos extremadamente duros, porque claro, cuando nos preguntan, como a mí en la UOC, oye, ¿qué tal te parece el uso del wiki en la docencia? Pues tú dices, muy bien, pero cuando te preguntan, oye, ¿de qué tipo eran las crisis de tus hijos? ¿de tu hijo? ¿cuántas tenía? ¿qué medicación tomaba? ¿funcionaba? ¿no funcionaba? ¿cuándo se la cambiaron? Y tienes que tirar de la historia clínica, pues realmente es duro. Pero todos los padres contestaron todos los cuestionarios. Pero, también hay que decir aquí que también ha sido gracias al trabajo, pues tanto de Bego, de Bego na Fría, persiguiéndolos con todo el cariño, pero persiguiéndolos para ayudarles a contestar los cuestionarios como de los médicos de estos niños. A los investigadores, o sea, los padres, padres investigadores, les pedían ayuda. Mira, doctor, que es que estamos haciendo este estudio y tal. Previamente, Merche, la doctora Serrano, les había enviado una carta a esos padres presentándoles el estudio, diciéndoles que íbamos a trabajar, pero no lo perdáis. Les decía, mirad, y aquí nos cargamos un poco las dinámicas de siempre. En enfermedades raras y ultra raras, pasa que cuando alguien tiene tres casos son sus casos y, por tanto, tiene bastante poco interés en que otro los publique. Cuando le dices, mira, doctor, por ayudar a esta familia, por participar al doctor, me estoy refiriendo al nefrólogo, al neurólogo, a la endencia, por ejemplo. Cuando se dice a ese pediatra de Palencia, oye, mira, ayuda a estos padres a rellenar la información y los médicos dicen, bien, ayudo, y desde aquí se les dice, y es que además nos vas a ayudar en la explotación de esos datos y vamos a publicarlos conjuntamente y vamos a unirlos. Claro, ahí, pues, los especialistas dicen, hombre, por fin, ya era hora, ¿no?, de que realmente el esfuerzo que yo voy a hacer, pues, tenga un reconocimiento profesional, pueda publicar, es decir, se genera una sinergia win-win, todos, todos acabamos ganando, sobre todo, sobre todo, los padres de los niños que van a disponer en poco tiempo de más información de la que se tenía, de la que se ha conseguido, de la que se han conseguido recopilar desde el año 52. Pues, ya hay una gran base de datos, una base de datos que parece una sábana con tantísimas variables que hay. Merch está analizándola, quizás la más exhaustiva que se ha hecho nunca sobre el síndrome de Lowell, porque había un estudio norteamericano, pero que básicamente era una encuesta en la que solo analizaron una serie de descriptivos y que además, cuando tú les dices, oye, envíamela, que quiero hacer un análisis de los datos de esa encuesta en la que yo participé, mi hijo participó con sus datos, pues, te dicen, no, es que esto no es tuyo y por tanto, imaginaos la situación, eso fue hace cuatro años, quién sabe cómo hubiera evolucionado todo si hubiéramos podido explotar más información. Pero bueno, centrándonos en nuestro estudio, los médicos ya están y los psicólogos hemos elaborado una guía práctica para familias con síndrome de Lowell, todo lo que necesitas saber sobre la enfermedad, incluso trabajando ya con asociaciones extranjeras, una guía para ir a urgencias, para que el pediatra que esté allí sepa lo que no tiene que hacer o lo que tiene que hacer o a quién tiene que llamar y ya poder hablar entre médicos y puedan, en fin, pues lo que ambos quieren, tanto los padres como el médico, que el niño pueda volver a su casa lo antes posible y lo mejor posible. Están proponiendo a los padres nuevas áreas de investigación, se están pasando 24 horas al día, 365 días al año con la enfermedad, muchos de ellos se han leído todo lo leíble. ¿No lo va a entender? Pues sí que lo entiende, porque también hay gente es bióloga, y hay gente que tiene mucho sentido común. A veces también pensamos que simplemente es necesaria una carrera y a veces hay gente autodidacta que, por ejemplo, en el campo de la informática nos da sopa con ondas. Voy a poneros simplemente un ejemplo, sin entrar en temas más médicos, voy a poneros un ejemplo de cosas que han pasado en la dimensión de la nefrología. Pues bueno, los especialistas con el doctor Camacho a la cabeza, que es el jefe de nefrología del Hospital San Anderéu y coordinado absolutamente con la doctora Serrano, pues se dan cuenta de que solo hay un niño, de que todos los niños tienen tubulo. En definitiva, para ir muy rápido, que la afectación del riñón en los niños no es ni de lejos tan grave o del tipo que decían antes. Estos niños mueren pronto porque hacen un fallo renal y después en los primeros años de vida, normalmente entre los 10 y los 20 años, pues parece ser que no es así. Solo hay uno de los niños que le han tenido que hacer una intervención por varios quistes renales, bastante quistes renales y uno de ellos que tiene insuficiencia renal que no precisa diálisis. Es decir, gracias a eso y a saber eso, que hasta ahora esta información no existía, por tanto, como no existía, todos los nefrólogos lo poquito que veían era que, ojo con el riñón y ojo con los medicamentos que se metabolizan, que se eliminan a través del riñón, bueno, pues gracias a conocer esta nueva realidad y gracias también a una investigación subvencionada por la asociación inglesa, pues hubo un investigador, hay un investigador, Molchowski, del Imperial College, que tiene una hipótesis de que hay un medicamento que está en el mercado, que lo están dando en cualquier farmacia, en la farmacia de nuestro barrio, que por tanto, tiene todos los estudios de seguridad que podría ser interesante para eliminar, para facilitar la eliminación del PIP2 de una fosfatasa que por lo visto no funciona bien en las células de estos niños. Imaginaos lo que podría ser, hay que probarlo, sobre su hipótesis, pero de no tener ninguna hipótesis, de no tener, con perdón, ni puñetera, de cómo está funcionando nada, a tener ya ideas, a tener ya posibilidades y sin crear farsas esperanzas, imaginaos cómo cambia, cómo puede cambiar el panorama y esto solo es analizando una pequeña, una pequeña parte de las posibilidades. Ahora mismo, estamos trabajando, pues, claro, otro efecto colateral de esto, veréis, es que son cosas que yo tampoco esperaba, o sea, el equipo tampoco esperábamos que pasasen estas cosas. De golpe por razón nos aparecen 50% más de niños en España, unas cuantas familias y médicos que empiezan a decir, oye, Merche, que yo tengo un niño con síndrome de Louwe, pero como busqué hace tiempo y no me parecía que hubiera nada, pues bueno, voy haciendo un tratamiento sintomático como buenamente sé y perfecto, porque está haciendo todo lo que puede. Pero de golpe por razón nos aparecen 5 más, pero no es solo eso, sino que contactamos, hacemos un primer contacto con la asociación francesa, italiana, alemana y británica, los que nos dieron la hipótesis esta que ahora estamos intentando, está la doctora Serrano intentando contrastar y resulta que dicen, oye, que estamos dispuestos a colaborar y ya tenemos, ya hoy acabo de recibir un mensaje que iba para la doctora Serrano con copia a mí en el que los italianos aportan 12 casos más. Los franceses están también absolutamente volcados y los ingleses son ingleses, pero están también diciendo sí, sí, queremos colaborar, nos han pasado información, nos han pasado bases de datos que ellos tenían, esa información se va a poner junta y va a ser quizás el estudio más importante que se ha hecho sobre el síndrome de Lowe, pero que también estamos viendo que está generando esperanza en estas enfermedades ultra raras, porque después el modelo lo queremos generalizar a otras. Y, por ejemplo, nos han propuesto la creación de una federación europea de síndrome de Lowe, cosa que legalmente es compleja porque las legislaciones sobre federaciones son distintas en cada país, pero que es un sueño en una enfermedad de dos cada millón, que es que no estamos hablando con todos los respetos y es una enfermedad muy dura también de fibrosis, de mucopolisacaridosis, de otras enfermedades de neurofibromatosis, de otras enfermedades con mayor prevalencia y que tienen una gran red social y yo me alegro de todo corazón porque el sufrimiento es el mismo en todas las enfermedades. Pero en el caso de este tipo de enfermedades no había absolutamente nada y estábamos en una situación tal que ahora mismo estamos ya pensando, ya pensando, no, ya estamos entrando en lo que se va a llamar la red Red Connect, que es una red social que ha generado Euroordis, Euroordis es la Asociación Europea, la Organización Europea de Enfermedades Raras, os la cuero aquí para que le echéis un vistazo también, que básicamente lo que hace pues es eso, es unir asociaciones nacionales para que hagan red, pero las asociaciones que hay suelen ser asociaciones bastante grandes, no asociaciones tan minúsculas como esta. Pero, ¿qué pasaría si conseguimos poner 300 pacientes juntos? ¿Qué pasaría si ese medicamento fuera útil? Obviamente entras en otra situación absolutamente distinta. Cuando yo hablo con expertos de la Agencia Europea del Medicamento o pues aquí en Barcelona con el doctor Torren de la Fundación Doctor Robert y me hablan de los problemas de los medicamentos huérfanos, yo le digo lo diciendo perfectamente y ojalá avancen lo más rápidamente posible. Pero, ya quisieran en miles de enfermedades raras tener el problema de un medicamento huérfano que se aprueba o no. Es que no tienen ni un solo ensayo clínico. Es que de luego no había ni un solo ensayo clínico que no fuera pura biología básica que es necesaria pero que no es suficiente para hacer la traslación a un tratamiento. Necesitas muestras adecuadas, necesitas tamaños muestrales más interesantes es incluso generar el romper el círculo vicioso que a veces ocurre que es que como no hay datos no hay investigación como no hay investigación no hay datos como no hay datos no hay investigadores y ese círculo vicioso es lo que pretendemos romper con este proyecto. Lo estamos consiguiendo porque estamos haciendo muy fácil que los investigadores se interesen porque claro tú en esta enfermedad o en cualquier otra de estas tú vas y le dices oye mira quiero que estudies esta enfermedad y el investigador te dice pero o el clínico te dice pero si es que tengo 50 consultas diarias y hay 7.000 enfermedades ¿por qué esta? y no la da al lado pero cuando tú le dices mira doctor es que yo te voy a poner ante una base de datos disfruta coge el SPSS empieza a tirar hipótesis esas hipótesis biomédicas no las puedo hacer yo que soy psicólogo las tiene que hacer un especialista en ese ámbito a veces digo de broma que algún premio Nobel va a ser va a tener que ser compartido entre médicos biólogos y expertos en gestión del conocimiento ¿sí? entonces pues bueno pues estamos desarrollando ya esa federación europea están estamos teniendo un gran apoyo en las redes sociales de ello hemos tenido reuniones en Montpellier hemos tenido reuniones en París reuniones en Londres en la Royal Society y estamos avanzando muchísimo y apenas ningún fondo económico porque realmente tirábamos un poquito de los fondos de la asociación que se están agotando y por eso nos dijimos ya que somos un proyecto colaborativo en el que creemos en la inteligencia colectiva y en la capacidad de la gente de ayudar porque todo el mundo sabe más que tú de algo y todo el mundo te puede echar una mano en algo pues nos pusimos en contacto gracias como siempre a Begona Fría con la plataforma con la asociación Funds for Research que os explico incluso por si os queréis poner en contacto con ellos para la financiación de algún proyecto por favor os animo a hacerlo de hecho ya hay dos o tres asociaciones que están en cola ellos han empezado con el proyecto de síndrome de logo y les emocionó les gustó el proyecto les gustó las evidencias que les presentamos y entonces nos hemos puesto a trabajar es una plataforma en la cual pues una asociación de periodistas dicen oye tenemos que hacer algo esto es intolerable lo que está pasando en este país con la con la ciencia y por tanto dicen bien vamos a ponernos a trabajar conjuntamente y vamos a aportar los conocimientos que tenemos del sector de la comunicación y en este caso también del sector de las plataformas pues los vamos a aportar y nada nos pusimos a trabajar y en estos momentos pues ya estamos ahora os lo estaba mirando para darles la información lo más fidedigna posible pues estamos ya sobre los 15.700 15.700 perdón se me ha bloqueado 15.778 euros nada más y nada menos lo cual para nosotros es una cifra que hombre que nos parece que hay que seguir hay que seguir trabajando pero que es una cifra que antes de pensar nos parecía un sueño aquí os dejo además podéis ver aquí también los vídeos de algunas personas famosas que Begoña ha ido contactando para convencerles en algún caso porque tienen también lo que decimos que siempre cualquiera tiene una competencia que pueda aportar y todo el mundo sabe más que nosotros de algo pues en este caso hay una de las personas que tiene una relación personal que concretamente es la tía o tío no digo quién es porque tampoco la tía o tío de una persona afectada con la enfermedad que se ha que se ha bueno que está participando en el proyecto está haciendo su aportación más los objetivos finales las conclusiones para ir acabando que ya es tarde mejorar el conocimiento de la historia natural de la enfermedad lo estamos haciendo Merch está ya analizando los datos como una máquina ella los de biomedicina nosotros estamos intentando hacer lo propio con los datos del DINELAND con escalas de desarrollo neurológico en estos niños cosa que jamás se había hecho antes en un año hemos generado más conocimiento que los además esto es objetivable estamos hablando de publicaciones de abstract aceptados ya para el próximo congreso de neurología europeo de neurología en el que ahora que no me oye os tengo que comentar que Merch el año pasado ganó el premio a la mejor ponencia en un congreso europeo de neurología y este año va de invitada vamos porque nos vamos a apuntar a ese carro va de invitada a presentarnos a presentar los resultados contribuir a una mejor calidad de vida y esperanza de los niños con síndrome de logue yo os pediría que después vamos a acabar con una canción esto lo dejo aquí luego veréis lo que queremos decir en la canción que va a poner después ahora lo vamos a ver mejorar el bienestar psicológico de las familias esto simplemente haciendo un análisis del contenido de los adjetivos que utilizan en los mensajes os lo aseguro que acabamos todos llorando ensayos clínicos para estudiar posibles tratamientos médicos se está haciendo un cultivo de fibroblastos precisamente para probar esa hipótesis con ese medicamento que está en la farmacia de la esquina que si saliera bien qué lástima no haber llegado antes para mi hijo y para tantos otros niños facilitar la creación y el desarrollo de la federación europea estamos en ello si no lo hacemos ya es por dificultades legales no os imagináis lo complejo que llega a ser a nivel europeo y la transferibilidad del modelo de investigación a otras enfermedades raras como va a estar colgada la presentación pues vais a poder ver algunas de las aportaciones que hemos ido haciendo en los medios el viernes que viene en directo no este viernes el siguiente con merche pues tengo el honor de ir al programa para todos lados de radio televisión española hablar del proyecto aquí estáis viendo algunos impactos que hemos ido teniendo algunas cosas que se van haciendo publicaciones que van saliendo en distintos tipos de revistas los apoyos de todas las asociaciones que nos están ayudando este es el equipo médico estrictamente el equipo inicial porque ha ido creciendo con médicos de distintas especialidades el doctor Camacho por ejemplo el nefrólogo os pongo un ejemplo ya nos estaba diciendo una persona pues que es un jefe de un servicio que lleva muchos años y que al principio decía bueno es que esto va a ser posible y ahora dice pero la que habéis podido montar como habéis podido montar todo este follón que le están llamando nefrólogos de otros hospitales oye Juan Antonio que tengo un nene con tal que los padres me han dicho que te voy a enviar los datos que luego los vamos a trabajar juntos se está generando una conspiración de corazones tremenda y ahora doctor Camacho yo de una manera era usted un poco quizás el más escéptico y ahora es el principal fan es que ahora está absolutamente volcado pues este es el equipo médico pero el equipo médico queda embebido dentro de este equipo mucho más grande mucho más fuerte en el que están pues desde médicos a padres a presidentes de asociaciones extranjeras Jorge Juan el de arriba a la derecha el de azulito Jorge Juan Fernández y todas las personas que nos han ido apoyando esta es un poco la filosofía del proyecto esto solo sería imposible exigiendo mucho trabajo a pocas personas sería imposible de pagar pero exigiendo pidiendo o solicitando o suplicando si hace falta pequeñas aportaciones de trabajo a muchas personas entonces sí que se están consiguiendo cosas que hasta el momento era prácticamente imposible y este es un poco el pues el lema de nuestro proyecto always love tenemos grandes diseñadores que también nos han ayudado de manera prácticamente desinteresada con lo cual es otro ejemplo más con el que ya con el que ya acabo estoy a vuestra disposición pues si queréis alguna referencia bibliográfica más o cualquier vídeo cualquier cosa pues es que he ido intentándolo hacer pero como a veces bromeamos con Merche yo dos cosas a la vez no puedo y entonces pues no me daba tiempo hacerlo a la vez que os hablaba sí o Gracias.